Chécate, nomás con chasquear los dedos voy a hacer que la mitad de los Avengers se mueran. ¡Ah, señor Stark, ya me cargó la verga! ¡Ah, culero, te pasaste de verga! ¿Estuvo suave la peli? ¿A poco no, chamacos? ¡El Batman, el Hombre Araña, el Santo, ahí estás juntos! ¡Ah, huevo! ¡Está con madre! Oye, Tabito, y el guantote ese que tenía el señor morado, ese tipo de arma se podrá hacer en la vida real. ¡Eres! ¡Eres el ángel de la muerte! ¡Por favor, no me mates, señor! Te dejaré con vida, solo para que le cuentes a tus patrones, los gatos Félix, que ellos son los siguientes en mi lista. ¡Uf! ¡Gracias, señor! Me deja grabar una historia para mi Instagram. ¡Yubule raza! ¡Pues estoy aquí con el ángel de la muerte, que se acaba de tronar a todos mis cuates! ¡Iren! ¡Iren nomás! A los jefes de todas las familias, disfruten mientras puedan lo que les queda de vida. Gatos Félix, ustedes son los siguientes. Esta es la última vez que te lo vamos a preguntar, Beto. ¿Dónde está el cargamento de cocaína? ¿De verdad quieres saber dónde está? Está en casa de tu madre. Lo olvidé allí, después de la tremenda cogida que le di. ¡Hijo de perra! ¡No mames, Beto! ¿A poco se les dijiste eso cuando te interrogaron los de la DEA? Obviamente no se pilló. De hecho, como el 90% de lo que ha pasado en la serie nunca ocurrió en la vida real. ¡Hola, Lupe! ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué onda, Beto? Oye, tú me habías dicho que eras chingona en matemáticas, ¿no? Quería ver si me podrías ayudar, que no le entiendo nada a lo que dice el señor árabe. Este tal Baldor, o Baldor, o ese güey, ese vato. ¡No, hombre! Estás de suerte, mi Lupe. Resulta que aquí mi Beto es un experto en el Baldor. ¿O no, mi Beto? Bueno, pues hice algunas cosas. Por ejemplo, ¿sabías que ese señor de la portada en realidad no es Baldor? ¡Guárale! Viví engañada todo este tiempo. ¡Enséñenme más, profesor! ¡Claro, Lupe! Bueno, los dejo solos por un rato para que estudien. No te olvides de sacarle la hipotenusa a mi Beto. O sea, el pito, pues. ¿Qué pasó, señor Arizona? ¡Quería verme! Julio, te he llamado porque estoy preocupado por unos rumores de un tal ángel de la muerte. Escuché que ha estado destruyendo la mercancía de nuestros proveedores. Y aunque no nos afecta directamente a nosotros, quisiera saber qué pasa. Ya que me ha dicho un pajarito que ese tal ángel trabajaba para ti. Por lo que tengo entendido, ese tal ángel se trata de tu amiguito. El niño ese con el que te juntas. ¡No, hombre! ¡No tiene de qué preocuparse! Esos son puros chismes. Betito es un niño con el corazón de oro. Que ahora solo se dedica a vender burritos. Seguramente se trata de algún aficionado que se hace llamar igual. ¿Pero estás consciente de que creen que ese tal ángel de la muerte lo están relacionando directamente contigo? Lo que menos quiero ahora es una guerra si se llegan a enterar de que estás trabajando para mí. ¡No se preocupe, señor Arizona! ¡Mire! Le puedo asegurar que Betito no es ningún asesino. Lo tengo bien vigilado al chamaco. ¡Chéquese! ¡Oh! 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 ¡Say my name! ¡Say my name! ¡Oh! ¡Oye! ¡Jennifer! ¡Cásate! ¡Cásate conmigo, mamacita! ¡Ah! ¡Cásate, qué rica! ¡Ah, mami! ¡Ah, caray! ¡Ah, perdón! ¡Cámara equivocada! Todavía no le sé mucho a esta tecnología. Disculpe usted. ¡Ay! 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 Eh, bueno, como puede ver, es solo un muchachito haciendo cosas de muchachitos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡No es ningún ángel de la muerte! ¡Ay! 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 Una lástima que haya decapitado a Pepe, me gustaban sus historias de Instagram. ¡Ese ángel nos está jodiendo en grande! ¡Y nosotros somos los siguientes en la lista! ¿Han considerado la propuesta del chango? ¡Toño Palmeras! ¡Pásame el teléfono! ¡Eh! ¡Jejejejejeje! ¡Estaba esperando su llamada, cabrones! ¡Chango, aceptaremos tu trato! ¡El puesto de jefes! ¡A cambio de la cabeza del ángel de la muerte! ¡Ya estoy trabajando en ello! ¡Jejejejeje! Parece que es aquí, Donovan. ¡Qué basurero, Santana! ¡Horrible! ¡Ay! ¿Ustedes qué hacen aquí? Relájate, Beto. Solo hemos venido a platicar, tranquilo. ¿Puedes salir, muchachita? Necesitamos platicar con tu novio. ¡Te veo al rato, Beto! ¿Hueles eso, Donovan? Es el olor del amor adolescente. El olor a semen, desodorante y Pepsi. Me recuerda cuando tenía 16 años. Lleno de vida. Esperando a crecer. ¡Ah! A eso huele, Donovan. ¿Qué es lo que quieren? ¿Están conscientes de que pusieron mi vida en peligro? ¡Casi me matan! Escucha, Beto. Escucha bien, Beto, hijo de puta. Tranquilo, Santana. Sabemos que sigues teniendo contacto con Julio Monterrey. Monterrey. Actual prófugo de la justicia. De la justicia. Lo vimos en la tele, en el programa del Gordo Ranzo, el de comida. Y en las noticias también. Él en el noticiero. Además de que fue tan fácil dar con tu nuevo establecimiento. Demasiado fácil diría yo. Solo cambiaron el nombre. De burritos huicho a huichos. A huichos burritos. Están pendejos. Tu tío está bien pendejo, amigo. Sabía que era mala idea ese concurso. No, hombre, machote. Con este chile chilaca que compramos. Y este queso laurel. Esos burritos. No, hombre. Van a quedar para chuparse los dedos. Eh. Ah, caray. Espérate. Estacionate aquí, machote. Juraría que ese coche lo he visto antes. Creería que es de algún agente de la DEA. Si no fuera por esa calcomanía de inválidos. Y no olvides regresar temprano para rezar, Tabito. Tabito. Sh, sh. Hijo. Venga. Quería preguntarle de cómo va con lo que le encargué. Eh, va muy bien, señor Monterrey. Súbase. Necesito que me explique bien el funcionamiento de las cámaras. Que uno ya está viejo. Y no le entiende mucho esto de la tecnología. Veo que tienen desactivado el potenciador de señal. Les recomiendo tenerlo siempre activado. Con este botón pueden cambiar de cámaras de vigilancia de forma más sencilla. Miren. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Lo sabía! ¡Es la DEA! Solo dinos dónde está Julio Monterrey. ¿Y quién es el nuevo ángel de la muerte, Beto? ¿Quién es, Beto? Ya les dije que no tengo idea. No he vuelto a ver a Julio desde ese concurso. ¿Por qué no se van y me dejan en paz? Ok, Beto. Bueno, supongo que ya has hecho suficiente por nosotros, ¿no? Pero... ¡Pero! Pero nos gustaría que nos echaras una llamada en caso de que sepas algo de Julio o del ángel de la muerte. Santana, el teléfono. Mira, Beto. Esto es para ti. Solo para ti, Beto. Una línea directa. Llámanos si sabes algo, Beto. Si sabes algo, nos llamas, Beto. Ok. Lo haré. Bueno, es hora de irnos. Suerte con tu nueva vida, Beto. Mucha suerte y hasta luego. Mucha suerte con tu novia. Está guapa, aunque está un poco naca. Está guapa, pero... Está naca. Porque tiene tatuajes en la cara. Bueno, pues parece que ya se va. No hay de qué preocuparnos, amigos. ¿Le diste el teléfono intervenido, Santana? Sí. Sí se lo di. Excelente. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!